Como ustedes verán, ya se ha hecho la apertura correspondiente, se ha hecho el retiro de los neoyersis que dividía ambos casiles para que nuestros hermanos, vecinos y todo transeúnte o peatón ya pueda tener la facilidad de cruzar de un frente al otro frente tomando en cuenta que anteriormente ha habido muchos accidentes en este sector. Nosotros como municipio habíamos enfatizado a partir de la iniciativa de nuestra alcaldesa de poder construir las pasarelas, las gradas para que los peatones puedan utilizar el puente, sin embargo, gracias a nuestra idiosincrasia, por la comodidad del peatón no quieren utilizar el tema de lo que es la pasarela, por esas razones que se ha determinado de poder realizar este paso peatonal con la implementación de lo que son los semáforos vehiculares, los semáforos peatonales con sus respectivos contadores regresivos que para nosotros asciende a un total de 155.500 bolivianos esta implementación de este sector.